Bienvenidos damas y caballeros, amigo nuevo, esta vez estamos usando al vaquerote, empezando con este deliciosísimo evento de aniversario, el sexto, y vamos a ver que tal nos va, ya vimos globitos, unos ganchitos muy festivos con esos globazos, también los motorcillos, y ya encontramos a la primera víctima, uh, le damos con un tiro de sniper Vamos a sacar esas stackies, no trajimos control de motores, así que a lo mejor tenemos que jugar sucio, uh, otro tiro de sniper a la pequeñísima Hay dos, vamos a ponerla, ahora si en estos ganchos festivos Justo es buen momento para farmear puntotes, así que trajimos esa parrillada, disfrutándola Había alguien por aquí Si Uh, Jane Espérame Trajimos ese puerquito y esa vocación de enfermera Así que no hay que dejar que se curen Sirve que dejamos a Jane porque es nuestra obsesión Uy, es la misma pequeñísima Le damos Unil Uy, no quiero perseguir a esta mujer pero Pues la otra no salió Mmm Uy Le encontramos a la otra pequeñísima Y a la Cheryl Uy, a lo mejor usa esta tablota Uy Un golpecito nomás Creo que se van a currar por acá Uy, ahí está la vocación de enfermera, gente Ni modo, Fengmin La avaricia de quererse curar Vi que trajeron tres kits de los primeros auxilios Así que tenemos que hacer esto Ella trae de Del aniversario Los nuevos kits especiales Pobrecita Ming Ya es su segundo ganchote Y ya tenemos cinco stackis nomás Uy Vamos a dejarle un regalito a Ming Para que se divierta Uy ¿Quién fue? ¿Quién fue? Fue la Cheryl No tiene piedad Con esto vamos a tener Seis deliciosísimas stacks Vemos que ahí va Fengmin a salvar Uy Cheryl se confunde Ya tenemos siete Siete stackis nomás Ahora sí estamos letales No hay que dejar que se curen Rápido, rápido, rápido Uy, ahí están Uy, vocación de enfermera está Ni modo Fengmin La leímos El poder de la vocación Vamos a ponerle en su ganchito Por acá Ya tenemos El máximo de stackis Ese ocho infinito delicioso Se están curando por acá Así que vamos a sacarle juguito A esta hemorragia No se terminaron de curar Uy, le doy En él Uy, yo creo que nos vamos Por la que se está curando Así es Jane Quítate Jane Yo quiero a Ming Uy Uy Casi le damos a Jane Vamos a darle con un tiro A quemarropa Para no gastar stackis Y ya tenemos A todo el equipo herido Pura presión Oh La Jane Estaba campeando la tablota Ni modo Perdimos dos stackis Pero no importa Porque las vemos curándose Bueno, al menos a una De las pequeñísimas Pierden su progreso de nuevo Uy Un fajadorzazo Nivel coreano Qué mal que tenemos Un arpón Mala suerte Para la pequeñísima Uy Se va a curar No Ni modo Ming Nos regala Otra stacki Tenemos ocho Otra vez La presión que estamos causando Con el cowboy Esta máscara de El evento Me está dando poderes Ahí le va su ganchito Pequeñísima Ya nos despedimos De una de las pequeñísimas Buenísimas Uy Es Cheryl Tenemos mucha velocidad De ataque Su T-Bag Y su fajador Muy bueno Ni siquiera estaba apuntando Uy Si encontramos a esa Jane Le vamos a poder hacer Un Mori delicioso Peligrosón Vamos a ponerla Alejadita Para sacarle jugo A esa barbecue O sea parrillada Esta vez no encontramos Ninguna máscara Pero Nos vamos a ir con un delicioso Mori de evento Uy Ahí está Jane Vamos a ver Qué hace Jane Qué nos regala En esta festividad Tan hermosa Está aquí Una tablosca Uy Se está muriendo La otra persona Jane Ven Uy Jane Espérame Alto ahí En nombre de la ley Esto es un deliciosísimo GG No 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 ¡Suscríbete al canal!